Me encuentro muy sorprendido y estoy tratando de asimilar esta información porque suena verdaderamente muy atentatoria en contra de la libertad de expresión. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ordena se vuelvan a instalar los defensores de las audiencias para todos los noticieros de las estaciones de radio y televisión, tanto públicas como privadas. Esto a pesar de que el Congreso había derogado este articulado en el 2017 por considerarlo violatorio a la libertad de expresión, luego de quejas presentadas por la Sociedad Interamericana de Prensa y por el relator de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. En los siguientes 30 días, entre varias medidas, todos los comunicadores tendremos que diferenciar entre información y su opinión, es decir, nuestra opinión, o de lo contrario, seremos multados. El fallo, nos lo hacen ver, instaura un régimen, por supuesto, adverso a la libertad y al derecho a la información. Los efectos de este fallo, el ministro ponente es Javier Lainez, afectarán a todos los informativos de radio y de televisión en México, incluyendo aquellos de procedencia extranjera. No toca el asunto de la digitalidad y está tan sobre las rodillas este planteamiento que por lo pronto lo planteo, lo pongo sobre la opinión pública para hacer ver que estamos ante otra vez una amenaza hacia la opinión y hacia la comunicación. Me ha tocado el tener que enfrentar varias demandas en este sentido. desafortunadamente, pues algunas de ellas han tenido que ver con el seguimiento que me ha tocado seguir, me ha tocado hacer para que estas demandas no procedan y defender. Y hablo en calidad primera persona, pero también a nombre de otros comunicadores que han pasado por las mismas. Las opiniones son públicas y las opiniones son producto de la opinión de lo general, sobre casos específicos y datos concretos. Pero en este momento estoy, por ejemplo, haciendo una opinión que no sé hasta qué punto pudiera ser susceptible de un castigo. Si esto de verdad sigue así, pues es otra más de las acechanzas, de los atentados en contra de la libre expresión en México y el país se nos está yendo de entre las manos. Esto que acabo de comunicarles no lo puedo entender. No puede ser. No se puede hacer así. No se puede hacer así. Eso no se vale. Desde esta tribuna, protesto ante la iniciativa. Desde este lugar en el que se ha defendido a la libertad de expresión, no puedo pensar que esto siga adelante. Esto no puede ser. Por razones sobradas, o sea, el momento que estamos viviendo los mexicanos nos llama a tener conciencia de lo que nos están haciendo con esta cuarta transformación. Y el atentado más fuerte que nos pueden poner de frente, la amenaza, la intimidación más grande, es a la libertad. No podemos estar constreñidos de la libertad. Y por lo mismo hago un llamado a la población para que reaccionemos. Y a los medios de comunicación, todos, a todos los medios de comunicación, pienso que debemos de fijar postura, entender cuál es nuestra actividad, buscar el mejor destino de nuestra convicción y de nuestra opinión y, sobre todo, trabajar para México y por México.